En este 2018 la Biblioteca Nacional invita a investigadores, estudiantes de pregrado, de maestría y de doctorado para que presenten sus proyectos a la beca de investigación sobre las colecciones de la Biblioteca Nacional. Tenemos alrededor de 3 millones de títulos que esperan a sociólogos, historiadores, antropólogos, trabajadores sociales, estudiantes de humanidades digitales para que vengan acá a la biblioteca a investigar sobre estos fondos. Se entregarán 3 estímulos por 12 millones de pesos a las mejores propuestas para investigar las colecciones. Pueden presentar catalogaciones y descripciones, transcripción de manuscritos, realización de analíticas, de publicaciones seriadas, exposiciones o simplemente caracterizaciones de problemáticas sociales en Colombia. Entonces los invitamos para que entreguen sus proyectos hasta el 3 de abril. Son cinco meses de ejecución del proyecto y los mejores proyectos se presentarán al final en las conferencias que da la Biblioteca Nacional.